Bueno, yo soy Per Anderson, investigador adscrito a SEGDA, pero aquí... Aquí es multitarea, o sea, no estamos solamente dedicados a hurgar en los libros, sino poner en práctica muchas técnicas y es más bien una visión holística que nos inspira. Ahora, si bien hemos alcanzado un nivel bastante elevado de autoabasto tecnológico, esto no es solamente en el ramo de mi materia, que es artes visuales, sino comprende hacer muebles, hacer hornos, fabricar espacios, generar espacios que sean funcionales para muchos propósitos distintos, pero vinculados todos con nuestra actividad. Esto no lo podemos evitar. Es que... Generalmente nuestra economía o nuestra actividad se ha desarrollado muy unilateralmente, nada más en una línea. Pero nosotros tenemos que ver muchas y simultáneamente resolver muchos problemas al mismo tiempo. O sea, nuestros estudiantes llegan, trabajan y tienen hambre. Y tú no vas a estar marcando un número para pedir que vengan las pizzas Domino, no, guácala. Aquí, cada quien tiene que aprender a hacerlo. Esto, hacer la salsa de tomate, preparar la masa, rallar el queso. Esto es tarea de todos los días. Y esto genera convivencia, cercanía, preocupaciones inmediatas. Oye, nosotros sí lo vemos desde el punto de vista holístico. Todas las actividades están de alguna manera concatenadas. Tiene impacto una en la otra. Entonces, nada, debe de escapar nuestro horizonte. Construir el horno está todo un tema. Es todo un tema. Porque nos acercamos a ceramistas que tienen conocimiento especial de qué valor térmico pueden tener los diferentes materiales. Nos asesoramos, hacemos toda una investigación donde finalmente se puede poner en práctica. Oye, y no es... La chica aquí, María, acaba de llegar de Argentina. ¿Y tú crees que no tiene hambre? La chica aquí, lleva cuántas horas en avión, autobús y de todo. Y llega el momento exacto, mira, aquí. Ella viene a tomar un curso de litografía. Y yo creo que es algo que... Es una situación común, ¿verdad? Y aquí la tenemos. Hirviendo, ¿verdad? Alcanzando, ¿sí? No pasa más allá de tres minutos que ya está lista la pizza. ¿Sí? O sea, estas son cosas que tienes que aprender. Integrar a tus prácticas cotidianas para que no te veas abrumado. Uy, no, no me alcanza el dinero. No, que sea una actividad que es compatible con tu vida y te genera un horizonte distinto. Sí. Bueno, ¿a quién? ¿Quién se lo quiere? Muchas gracias por todo. Un retiro. Bueno, aquí hay. Está muy bueno. Es como un retiro. Sí, ¿eh? Yo si pudiera lo mismo. Pero bueno, si nos movemos hacia el taller de papel, te voy a dar un poco más detalles sobre... Realmente me ha preocupado los últimos 15 años es de hacernos independientes en nuestra producción y consumo de papel para fines artísticos, ¿no? Porque todos esos papeles son extraordinariamente caros y son importados. Pero recreando la historia, recreando las prácticas, que algunas son milenarias, ¿no? Todo esto se genera, se origina en China hace dos mil años con sus etapas intermedias del mundo árabe y de los italianos, los fabriano, que en la Edad Media reestructura el proceso. Pero nosotros hemos estado hurgando en estas fuentes y para nuestra necesidad hemos creado una articulación bien específica que nos hace independientes en el consumo de papel. Yo soy Per Anderson, investigador adquito a CENDA de la Universidad de Araxana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!